Luz, agua, alimentos, caminos, escuelas, centros de salud. Les damos una mano, les sacamos una sonrisa. Sumate a la fiesta de la cultura nativa, del 19 al 24 de mayo, en Pozo del Bravo. Una verdadera fiesta de la integración, con jornadas de salud, educación y deporte, campeonatos de fútbol, cine, juegos y concursos, y un gran cierre musical de la mano de Jorge Rojas, La Cantada, Los Izquierdos de la Cueva, Orellana Luca, Dalmiro Cuellar, Coco Gómez y muchos artistas más. Vivamos juntos esta fiesta diferente. Hagamos juntos un país mejor.